Muy feliz noche tengan todos ustedes, mis queridísimos compañeros de Travesía, mis amigos de Fraga en Éxitos. Usted está en Fraga en Éxitos, yo estoy feliz de recibirlo y hoy les tengo un tema mamaso, porque vamos a hablar nada más y nada menos que de la happy manía. ¿Qué es la happy manía? Bueno, la happy manía es una tendencia que a partir de la pandemia se ha ido intensificando, que tiene que ver con que usted tiene que estar feliz, usted tiene que estar con el diente pelado, usted tiene que además todo hacerlo maravillosamente bien, tiene que ser perfecto, tiene que hacer todos los ejercicios desde la mañana hasta la tarde para que su cuerpo esté perfecto. Bueno, esto se vuelve una cosa absolutamente incongruente y un poco, es decir, totalmente ida, ida de control. Por lo tanto, yo creo que es bueno que la analicemos y que veamos con qué parte de ella nos quedamos, porque tampoco está mal, está mal, no está mal que usted se sienta feliz, que usted sea feliz, que usted actúe feliz, pero cuidado, lo humano no es solo lo uuuu, así que vamos a hablar de eso. Muy bien, tema de hoy la happy manía, la manía de estar alegre, estar feliz. Yo creo que esta happy manía se refiere más a estar alegre que estar feliz, porque ya hemos hablado que la felicidad es otra cosa. La felicidad es un estado de paz, es un estado interior, es un estado de construcción permanente de nosotros. La alegría es una mera emoción. Y cuando digo mera emoción, no estoy hablando de algo que no tiene importancia, sí tiene, tiene mucha importancia, pero es una emoción. No es lo realmente sustancial de todo esto, eso lo hemos hablado. La gente le encanta confundir alegría con felicidad. No, no, la felicidad es una construcción que yo tardaré hasta que me muera en llevar a cabo de mí conmigo y de mí con el mundo. Que tiene que ver y tiene además un espacio de profunda paz, que es lo que es la diferencia de la alegría. La alegría no, la alegría es una emoción, la alegría es una noticia, una visión, un saludo, una situación que de repente despierta en mí una sonrisa, una alegría, una cosa, pero que dura, nada, dura hasta la próxima noticia que a lo mejor no es tan buena. Por lo tanto, hay una happy manía que tiene que ver con las redes sociales, que además se subrayó muchísimo en la pandemia, que tiene que ver con estos seres perfectos, donde todo lo tenemos que hacer bien, donde todo lo tenemos que hacer adecuadamente, y donde además todo el mundo alrededor ríe, disfruta y está chévere. ¿Sabes? Entonces tú ves, cuando tú ves toda la imposición de la happy manía, porque es una imposición, es una tiranía. ¿Se acuerdan cuando hablé de la tiranía de la fecha y hablábamos de la Navidad? Bueno, esto es otra tiranía, porque es una tiranía profunda. Miren, fíjense ustedes, miren como nosotros tendemos a ser tiranos, tiranos por cultura, y esto hay que tener cuidado. Cuando yo, yo antes de laburar en esta radio, en éxito, laburaba en otra radio que tenía su sede en el CCCT. El CCCT, para los que me estén escuchando, que no han vivido en Venezuela, es un centro comercial muy icónico y muy importante, porque está casi en el corazón de Caracas. Entonces, es muy importante y muy grande, muy grande. Ahí yo laburaba, y yo me acuerdo que yo venía llegando, siempre me tomaba por ahí un café, y paseaba un rato, y llegaba. Y estoy llegando a la radio, y de repente recibo un tuit. Yo no había Instagram todavía, y recibo un tuit que dicen, qué decepción, oíganme bien, qué decepción. Acabo de ver a Carlos Fraga con una cara seria que se me cayó completamente. Claro, entonces tú dices, espérate un minuto, espérate un minuto, espérate un minuto, ¿quién cree ella que yo soy? Es importante, ¿no? O cómo yo me he vendido al mundo, y yo creo que yo no me vendo así, pero bueno, cómo yo me he vendido al mundo al punto de que ella me ve serios, y serio es, abstraído, abstraído en mis pensamientos. En ese momento ni sonrío, ni tengo mala cara, estoy en una cara neutra, porque estoy abstraído a lo mejor viendo una tienda, o caminando, o pensando en algo, y ella se decepciona de mí. Claro, la decepción es problema de ella. Yo no puedo hacer nada ante eso, lo lamento, pero yo no puedo hacer nada ante eso. Ahora, lo que quiero decir es cómo tenemos ciertos esquemas absolutamente rígidos en torno a lo que la gente debe ser. Si eso lo llevas a una sociedad, una sociedad profundamente herida por la pandemia, una sociedad que estuvo muy metida en las redes en la pandemia, que de repente arranca un tren luego que la pandemia pasa, y arranca una cosa absolutamente de hay que estar bien, feliz, yo estoy feliz, mi familia es divina, mi pareja es maravillosa, yo estoy pero en el peso perfecto, mis niveles de grasa son 0.1, yo estoy pero absolutamente bien, ya he ido a los 15 médicos que hay que ir y todos dicen que yo tengo una salud de oro. Bueno, imagínate tú, cuando el examen clínico de la sangre que uno se hace regularmente a ver cómo está, tienes que salir eximido, entonces ya está fregado. Porque hay una cosa en lo humano, en lo humano hay una cosa que es absolutamente frágil, que es absolutamente equilibrada, y ese equilibrio es importantísimo. Entonces, todas estas tendencias de la happy manía, que además a ratos no está mal, a ratos el que tú te preguntes, el que tú te digas, el que tú pienses, déjame sonreír, chico, porque cuando el cerebro sienta que esto es fiesta, está bien, no está mal. Ahora, cuando tú empiezas a fustigar tu vida y a perseguir tu vida, para que tu vida tenga los niveles de tendencia que tiene que tener, y que cuando ves a alguien un poco triste, un poco serio, un poco raro, inmediatamente ni siquiera le preguntas qué le pasa, sino, epa, qué te pasa, tú estás muy raro, vamos, vamos, la vida es corta, vamos, porque eso de la vida es corta, hoy puede ser el último día de tu vida, es una cosa absolutamente a veces inhumana, y como decíamos ayer, titánica, titánica, porque tener que vivir una happy manía, cuando estoy en un periodo, por ejemplo, de transición de un duelo, cuando estoy en un periodo de caos, que son periodos humanos, cuando estoy en un periodo que, oye, se me cayeron los sueños, cuando estoy en un periodo de sequía, cuando estoy en un periodo de marea baja, que son periodos humanos, y yo tengo que, por otro lado, la happy manía, montándome la zamba, vamos, a bailar, qué pasó en tu vida, me genera una ansiedad profunda, y por eso el gran enemigo hoy en día, de la vida tiene que, de los seres humanos tienen que ver con la ansiedad, porque, de alguna manera, la ansiedad en el fondo, fondo, fondo de la ansiedad, y con esto no estoy simplificándola, ojo, con esto no quiero ser, cuando usted tiene ansiedad, lo mejor es que vaya a un especialista, pero, en el fondo, fondo de la ansiedad, es un profundo pánico al devenir, porque el devenir puede sacarme de esta happy manía. Ahora, cuando, si tuviéramos una cultura equilibrada, donde podemos nosotros sentir que es válido que yo hoy no me sienta bien, que es válido que yo hoy esté irritable, y cuando estoy irritable, yo soy dueño de mí, en mi irritabilidad, que no es lo más agradable, que no es lo más plausible, que no es lo más simpático, pero que, de alguna manera, es mío, y yo tendría que ver y gestionar esa irritabilidad para ver por dónde vino, de qué se trató, en dónde me quedé colgado. Eso es humano, no solo humano, eso es crecedor. Es igual el disgusto. Ah, no, no te puedes disgustar. No te puedes disgustar porque, bueno, ¿cuál es posible que te disguste? Entonces llega la mamá y le dice al niño, si tienes de todo, a ti te falta sarna para rascarte, y viene la otra persona, no, porque el disgusto te genera un cortisol y el cortisol te genera un estrés y un estrés te genera una... Bueno, entonces hay una situación, una situación de muerte en vida, óigame bien, de muerte en vida, porque es que solo puedes ser de una manera, solo puedes expresarte de una manera, solo puedes sentir de una manera y solo puedes hacerte ver de una manera, que es totalmente tirano. Y lo hacemos nosotros con los hijos, y nos lo hacen a nosotros, y está permanentemente allí. Tiene que haber una valentía en nosotros que rompa con esto. No, no, yo no tengo... Me parece chévere la happy manía y entro y salgo como salgo, y entro y salgo de una fiesta. Pero no, yo no voy a hacer de la happy manía una tiranía más, ya con todas las que hay. Ya todas las que hay son suficientes. Es decir, la tiranía de ser tu madre, la tiranía de ser tu padre, la tiranía de ser tu hermano, la tiranía de ser un profesional, la tiranía... Que son tiranías. Cuando tú no las manejas adecuadamente como humanos, cuando tú no las gestionas, se vuelven tiranía. Total tiranía. Entonces, la happy manía y todas las manías son tiranas. Tú no tienes por qué estar todo el día feliz... Perdón, tú no tienes por qué estar todo el día alegre. Feliz, repito, es una construcción que además su componente fundamental es la paz y que tú la vas haciendo día a día. Pero tú no tienes por qué estar todo el día alegre. Porque además, el acontecer del mundo, el vivir del mundo, no es un acto de alegría. Cuando tenemos a... Tenemos a una parte del mundo en guerra, tenemos otra parte del mundo en guerra, tenemos políticamente un continente totalmente... Bueno, que no da pie con bola, evidentemente, frente a esa realidad, frente a esa sensación, la happy manía no... No, no, la happy manía no puede ser un descargue. La happy manía no puede ser una evasión. Por Dios. Entonces, ¡Ey! Qué bueno que estés alegre. Qué bueno que la tendencia sea decirle al cerebro, mira cómo sonrío, qué bien estoy. Qué bueno que haya una actitud hacia lo brillante, lumínico y bueno. Pero, perdón, lo oscuro de mí no lo puedo patear. Porque si no, no hay equilibrio y la evolución es equilibrio. Vamos a reflexionar esto y ya venimos. Continuamos, mis amigos. Usted está en fraga en éxito. Nosotros estamos felices de recibirlo. Estamos hablando hoy de la happy manía. Entonces, todas estas tendencias que te ponen en una... Es decir, cuando te pones a ver, a revisar las redes, Instagram, TikTok, estas redes, una de las cosas que te empieza a dar como una... Bueno, yo no sé, pero a veces yo la veo como una ansiedad porque te empieza, por ejemplo, a hablar médicos, especialistas, coach de la salud, uno tras otro, diciendo, cuida tus tobillos, cuida tus dedos y sale el otro. Cuida tú, cuida de tal alimento, y cuida de tal alimento otro. Y viene el otro y te dice tal cosa. Y tienes que, para levantarte, hacer tal ejercicio. Y luego tienes que hacer tal ejercicio para que no te arrugue. Y tienes que... Llega un momento que tú dices, ¿dónde está la salida? Yo no sé cómo salir de esto. Esto es como una prisión donde tengo que estar todo el día en un alarde de, dale, y después dice yoga, y después dice yoga, y después dice pesa porque todo lo pesa es lo que da masa muscular. ¿Qué es cierto? Yo no estoy diciendo que nada de eso sea mentira. Lo que pasa es que, espérate un momentico, si yo no lo meto dentro de lo humano, si yo no lo incorporo dentro de lo humano, que es él a veces sí, a veces no, con más ánimos hoy, un poquito más de empeño mañana, es decir, en eso se me vuelve una cosa muy tirana. Pero muy, muy, muy tirana. Y esa tiranía termina, en todos los casos, por un profundo saboteo. Profundo saboteo. Entonces, he sido tan tirano conmigo que hay un momento donde se revienta la liga y hay una cosa conmigo que se vuelve enemiga mía. Y enemiga mía implica que todo lo que yo he cosechado y armado se me puede volver en contra. Perdón, eso no pasa siempre, pero pasa mucho cuando estamos totalmente presos de una manía como esta. Entonces, empezamos a resguardarnos, a realmente a preservar lo creado, preservar lo construido, preservar a los que nos rodean, que entonces tú ves a esas madres exponiendo a esos hijos a todo dar porque los hijos son los que venden y entonces terminan exponiéndolos a unos muchachos que están hartos y están podridos de las redes y sin embargo ahí están en las redes porque terminan siendo como unos trabajadores de las redes, pero unos trabajadores casi a nivel esclavo de las redes. Y todo, tiene que salir además bellos, sonrientes, felices, absolutamente divinos en la vida. ¿No? Hay que darle lugar a la tristeza, hay que darle lugar al duelo, hay que darle lugar a la rabia, hay que darle lugar al enojo, hay que darle lugar a todos estos espacios que son humanos. Por supuesto, cada día mejor gestionados, cada día mejor vistos, cada día mejor integrados. Sí, pero hay que darles lugar porque tú dices entonces, oye, ¿y fulanito cuándo se enoja? Ah, porque no lo ven. Entonces un día se enoja por una razón además que puede ser válida y alguien le toma un video y te pasa el video y el video se vuelve, el video se vuelve tendencia. ¿Por qué? Porque bueno, agarraron a esta persona rarísima, rarísima porque ella o él siempre están bien, felices, divinos, chéveres, serenos y de repente se le salió como los demonios en una discusión en la calle, lo filmaron y la gente empieza con una profunda decepción. ¿Cómo te vas a decepcionar de algo que se parece a ti? Entonces pareciera que el mundo de las relaciones se vuelve un mundo que es más fácil que yo lo vea en una vitrina a que yo lo experimente conmigo y en mí y entonces es ahí donde la cosa se vuelve absolutamente difícil de manejar. Si usted tiene hijos que inevitablemente tienen celular o tienen tablet o tienen laptop o tienen computadora usted tiene que tener mucho cuidado con esto. No, no, no. La happy manía no es una tiranía. Es una tendencia. Chévere. Vamos a vivir la tendencia y vamos a tratar vamos a hacer lo posible por estar bien estar chévere estar alegre sonreírle a la vida y agradecer. Me parece maravilloso como opción. Pero perdón a veces no puedo a veces no amanecí en el mood a veces no quiero todo lo que quería antes a veces no estoy preparado o dispuesto a que me hurgues. ¿Por qué no? Porque sencillamente no quiero. y eso forma parte del humano porque a veces me duele el cuerpo porque a veces me duele el alma porque a veces vine un sueño que tuve anoche despertó de repente unos duelos por ahí que estaban pendientes o vi algunos seres que me generaron como una sensación de amanecer como con un nudo en la garganta válido válido totalmente válido de que hoy no me siento bien del cuerpo ay pero tienes que tomar no me he tomado de todo pero es que no me siento bien quién sabe qué parte de mis psiques está o de mis psiques está generando algún mensaje entonces no podemos estar en estas tiranías yo me niego totalmente estas tiranías que son absolutas tú tienes que ser de una manera tú tienes que entrar dentro de un esquema de una manera no no para nada para nada yo hoy es decir yo trato de estar bien el mayor número de los días pero hay días que no puedo porque me sucedió algo en la mañana porque recibí una noticia y entonces empiezo a gestionar cuando yo acepto lo que me está pasando cuando acepto lo que estoy sintiendo y a partir de aceptarlo lo empiezo a gestionar déjame ver cómo lo ubico déjame ver qué hago con esto déjame ver cómo lo reconozco déjame ver a qué se parece déjame ver dónde lo pongo para que moleste lo menos posible y pueda yo sentir que eso se integra dentro de mí eso es un trabajo y un trabajo que la happy manía no sabe no sabe ni le interesa además ni le interesa porque aquí solamente queremos gente chévere gente que esté feliz con ganas de bonchar espérate un momentico bueno hasta luego mucho gusto un placer yo mismo en mi casa no porque en mi vida caben todos los que estén tristes los que estén contentos los que estén regulares porque esa es la vida esa es la vida y punto eso es como uno a veces ve madres que te dicen Carlos pero es que mi hijo es tan tímido o mi hija es tan tímida que yo no sé y qué pasa con que sea una persona introvertida te pregunto ¿tiene amigos? sí, pero pocos ¿tú sientes que que es un muchacho maltratado a nivel social? no, 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 no no, además toca piano muy lindo y le encanta estar con su música ¿cuál es el problema? que no se parecen a los que salen en Instagram que no se parecen a los hijos de tus amigas bueno, eso va a ser algo que te vas a tener que trabajar porque el precio de que se parezca a los hijos de tus amigas es un precio muy alto y no porque los hijos de tus amigas sean mejores o peores simplemente son distintos eso yo lo he visto millones de veces millones de veces porque en la medida en que ellos estén ellos entren en la happy manía yo como padre me voy a sentir que lo estoy haciendo bien y eso también es un error un profundo error entonces wow imagínate tú una persona que tenga los estigmas tiene que tener un peso perfecto tiene que tener además una glicemia perfecta tiene que tener una tensión cardíaca perfecta tiene que tener además unos valores perfectos luego tiene que verse perfecto en absoluto equilibrio tiene que tener la altura adecuada tiene que tener la grasa adecuada tiene que tener el porcentaje de músculo perfecto tiene que tener todo eso si a eso le agregas que además tiene que estar en los sitios más bellos más románticos más estupendos con una sonrisa de oreja a oreja como si no hubiera vida la vida no pasa por ahí por ahí pasa la experiencia pero la vida no tú estás hablando como de un muñeco o de una muñeca tú estás hablando por eso bueno yo no he visto la película Barbie pero lo poquito que he visto por ahí en trailer es un poco lo que creo que expresa tú tienes que liberarte de eso entonces no aceptemos tiranía luego viene el día de los enamorados no te puedes permitir la tiranía del día de los enamorados tampoco porque además yo llevo años trabajando con parejas y entonces llega la pareja tú puedes creer que el día de los enamorados ni siquiera pues espérate un momentico y el día de los enamorados que es porque le damos ese valor al día de los enamorados el día de los enamorados es un día comercial chévere está bien por eso no tiene nada de mala ocasión de comercial pero no puede ser un día que me tiranice porque a mí no me tiraniza el 14 de febrero como fecha a mí me tiranizo yo yo que permanentemente soy esclavo de cuanta fecha y cuanta ocasión hay bueno pero todas mis amigas reciben y yo no bueno pues esas son tus amigas salte tú de ese grupete salte tú de ese grupete y pregúntate ¿por qué tú estás con eso de ser? ¿por qué tú estás con eso de ser que se saltó el día de los enamorados? ay bueno Carlos porque es una buena persona es una persona que me quiere he tenido muchos años juntos hemos sido grandes cómplices en todo entonces mi amor y tú vas a someter todo y vas a crear una crisis y vas a generar un pleito y vas a amargarte la vida porque se olvidó que era el día de los enamorados ay por favor pero por favor ¿dónde ponemos la atención? el principal de nuestros poderes lo hemos dicho mil veces es la atención ¿dónde la ponemos? en la happy manía ah bueno ya venimos vamos a la pausa continuamos amigos estamos en Fraga en Éxito y hoy hablando de la happy manía con la que cerramos esta semana previa al carnaval que repito lo repito muchas veces no vamos a tener programación lunes y martes porque tenemos vacaciones de carnaval es importante hablar de este siempre bien este siempre bien y este siempre algo el ser humano no pasa por ahí lo humano no pasa por ahí lo humano no pasa por el siempre lo humano no pasa por el todo lo humano no pasa por el nada entonces todos estos adverbios hay que tenerlos verlos con muchísimo cuidado porque nos sumergen en una cosa muy dolorosa cuando despertamos estamos en una cosa muy dolorosa el todo el nada el siempre el nunca son cosas hay que eliminarlos inclusive de la narrativa ¿ok? y no tiranizarse por ningún aspecto colectivo porque los aspectos colectivos tienen otros intereses punto no estoy diciendo que sean malos pero tienen otros intereses entonces chévere puedo disfrutarlo disfruto de las happy manías celebro las happy manías pero no soy esclavo de las happy manías vamos a ver las preguntas de ustedes muy bien y me ha pasado ok vamos a empezar aquí y me ha pasado que tengo sentimientos de tristeza o a veces de excesiva alegría y me pregunto ¿y por qué me siento así? todas las emociones son válidas lo aprendí cuando vi la película intensamente totalmente todas las emociones son válidas a veces no sabemos por qué estamos así porque de repente no hemos tenido el seguimiento necesario para esa emoción bueno pero perfecto lo problema es que la siento es mía es humana es válida ahora voy a gestionarla de una manera adecuada punto mi mamá falleció en julio del 2023 muchas personas me decían que no llorara pero cada uno debe vivir claro porque la gente la gente le incomoda que tú no seas del patrón cuando tú te sales del patrón apréndete esto cuando tú te sales del patrón llámese estoy triste empiezan los demás vas a fastidiar perdón con la mejor intención aló mira vamos salgamos vamos a comer vamos a bailar vamos a fiestar vamos a esto vamos al otro te llevan un mariachi te llevan espérate pero respete mi dolor se me murió mi madre entonces pero el que se tiene que hacer respetar es uno porque los demás ¿saben qué pasa? que la tristeza la rabia como son emociones vistas como negativas a mí no me parecen tan negativas pero son emociones vistas como negativas de alguna manera van generando en los demás una incomodidad una incomodidad porque como son emociones que yo no sé gestionar yo no sé cómo gestionarlas en otros mucho menos entonces me quedo como en el medio de la nada ese es el problema y en ese medio de la nada trato de ver cómo hago para sacarte a ti es decir sacarte a ti de esa emoción para que vengas a mi equipo a mi happy equipo entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y eso se hace poniendo límites y eso se debe respetar no, no, no espérate un momentico es que yo te puedo comentar que yo me siento triste pero no te estoy comentando que me saques de la tristeza de la tristeza voy a salir yo en su momento pero sí te puedo comentar que me siento muy triste sí perfecto y es válido ok puede la happy manía convertirse en un positivo claro en positivismo tóxico pero claro absolutamente absolutamente en positivismo tóxico siempre tienes que hablar para bien no puedes comentar nada malo no te quedes y no espérate un minuto es que no saben cuando otros miren amigos miren queridos todo lo que pierda la noción del equilibrio todo lo que pierda la noción de luces y sombras todo lo que pierda la noción de lo variopinto nos saca de lo humano y nos somete a una cuestión terrible dura y difícil que es esta cosa titánica de tener que ser de una manera eso no lo podemos permitir yo si creo que es importante que nos mantengamos dentro de ser mejores personas eso me parece lindo porque eso vamos a tratar de mantenernos en torno al cuidado me parece lindo pero espérate no me vas a sacar de lo que a mi me humaniza porque un ser que esté los 365 días del año tralalá durante 70 años tralalá ahí algo falla hay algo falla porque ese ser entonces un niño es un niño de 6 años ¿sabes? y cuidado si el niño de 6 años tiene más 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 juego que este ser cuidadito toda esta gente no feliz día hoy es el mejor día de la vida oh no estamos bien que ven espérate oye y este monstruo ¿de dónde sacaron este monstruo? no 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 está bien que diga hola feliz día y que haya un tono y haya una energía como están ustedes pero tiene que haber una cosa que te cerque al otro porque el otro a lo mejor está pasando por una dificilísima y tu tono lo que hace es tiranizar no 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 hola fraga podrás hacer un programa sobre lo que significa la odiosidad y el ser odioso bueno cómo no con mucho gusto la humanidad ha cambiado y las emociones están reprimidas todo no todo red social sí señor hola Carlos y cuando es al contrario hay gente que nunca está alegre todo el tiempo y bien estresado bueno igualito igualito si eres tóxico es que es tan tóxico el que está siempre bien es que lo siempre ven el que está siempre bien es tan tóxico como el que está siempre mal lo que pasa es que que está siempre bien puede puede entrar coleado a la fiesta entró coleado a la fiesta tan en la happy manía y se puso un disfraz y empezó a bailar y todo y todo parece normal pero es que el siempre bien como aprendes como creces como integras como eres dueño de ti como te vas afinando en la vida no no hay ninguna posibilidad ningún lo humano no es de un solo color punto qué importante lo que dice yo en pandemia me inscribí en varios cursos virtuales varios cursos virtuales y me sentí muy ansiosa claro claro porque entonces entramos en el yo quiero aprender a yo quiero saber de que está bien como iniciativa es maravillosa pero de alguna manera empieza un catálogo de gente que te va diciendo esto si te va a salvar esto si te va a salvar esto si te va a salvar y uno entra en una centrífuga realmente terrible terrible tenés cuidado con todo eso esta actitud la utiliza mucho para enmascarar zonas muy oscuras sí señor muy oscuras pero muy oscuras a ver no confío en las personas que viven en happy manía me dan miedo la gente así son como de mentira a mí también a mí también aquí la idea es no dejarnos llevar por esta cosa tirana que tiene que ver yo mi realización está en ser de una manera no no tu realización está en estar bien contigo tu realización está en ser armónico contigo tu realización está en ser coherente contigo tu realización está en que tus emociones puedan salir de la manera más libre posible gestionadas de una manera adulta ahí empieza una cosa absolutamente importante es estarse eso sí es estar eso es eso es estar bien y más que estar bien es sentirse bien así que cuidado mucho cuidado con todo esto mucho cuidado con aquello repito que nos tiraniza mira que aquí venimos de carnaval a día de los enamorados a semana santa y aquí empieza una cantidad de tiranía espérate un momentico déjame ver cómo lo siento déjame ver cómo lo veo déjame ver cómo me siento con esto y yo voy haciendo lo que yo voy sintiendo sintiendo bonito además acorde conmigo y si en ese acorde conmigo me equivoco porque también a veces uno se mete por la derecha y no era por la derecha sino por la izquierda entonces bueno espérate un momentico me equivoqué déjame salir y vuelvo a entrar de donde debo estar entonces es fundamental que esto lo entendamos porque no es bueno el hecho de tú eres positivo en la medida en que generas y en la medida en que generes en otros es que eres capaz de con solo tu llegada transformar cosas y eso se logra con una actitud que sea coherente con todo tu ser así que manos a la obra tenemos mucho que trabajar tenemos mucho claro gracias a Dios gracias a Dios no importa me estás oyendo tienes 100 años tienes mucho que trabajar todavía mucho porque eso es lo rico de vivir el día que se acabe el trabajo personal se va a acabar todo así que manos a la obra pero no se me dejen llevar por nada que me los tiranice por favor vamos a regresar con un temazo que se los iré anunciando por las redes por lo tanto recuerdo aquí se les quiere mucho se les quiere bien y se les quiere siempre hasta la próxima sonrisa que espero que sea en el próximo minuto conmigo va a ser sin duda alguna en la próxima emisión de Fraga en éxito gracias los quiero pasenla bien gracias a Dios